El Festival Internacional del Globo tendrá su primera edición virtual. Como ya sabemos, la pandemia del COVID-19 aún no nos da permiso de presenciar este gran show en vivo y a todo color. Es por eso que los organizadores del Festival Internacional del Globo 2020 anunciaron que este año utilizarán la tecnología para traernos en directo el primer festival de aeroestación en tu casa, un evento que podrás disfrutar con todas las seguridades de la comodidad de tu casa. Esta nueva versión digital del Festival Internacional del Globo se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre. Cada una de las transmisiones arrancarán a partir de las 6 y media de la mañana, hora del centro de México, a través de las redes sociales del festival, donde podrás seguir minuto a minuto cómo es que se preparan para salir, desde el inflado hasta los emblemáticos despegues en conjunto.